Paso día y noche corriendo por ti De mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz Te hago mis tirotas por llamar tu atención Y de ruido los vecinos y tus padres ya lo pueden vivir Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Y la bota pelón Siempre me bajó la alda, la llevo por ti La que llevas y decides con el gavio y el pago la pasé en mi Tanto que soñaste con este mundo a ti Que le creo que le digas que lo voy a estar haciendo por ti Súbete a mi moto Te toca a ti Súbete a mi moto Ella guardará El secreto de dos, de los dos Súbete a mi moto Súbete a mi moto Súbete a mi moto Nunca has conocido una mota en velón Súbete a mi moto Ella guardará El secreto de dos, de los dos Súbete a mi moto Súbete a mi moto Nunca has conocido una mota en velón No, no, no Buena la canción, buena la canción Buena la canción Ya, a ver Lo vamos a hacer ¡Gracias!